Pero esto se laggeó Alguien se va a caer Y no soy chum 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 Uh No sé quién se ve laggeado aquí Y se cayó el agua Yo no sé qué chucha hacer Oh Oh, maté dos, qué hueá Cuidado Maté una con el Kraken Siganos en la torre Ya está el colosal El machi está arrasando, qué onda Qué onda Estaba escondiendo sus verdaderos poderes Con la brocha Pero soy terrible Pero si de hecho no la había contado Pero llegué a hacer más con la brocha No, no me caí Cuidado, hay alguien ahí Totalmente Pero casi Pero casi Casi le llevo Uh, me llevo justo el primero Pero antes Pero antes ¿Inaburaste el Kraken Siglur? No Che, tú Pero Ah, es un chupe Pero Pero es que Es que salté Y justo tiraron Un ¿Cómo se llama? Una cuestión ahí Entornado Oh, pero maté dos con la mina Ah Ah Me enseñó el Boris Trátalo bien Con cariño Chul Oh, pero maté dos con la mina Y te puedo ocupar Creo que me voy pensando Que me iba a matar Bueno, bueno Ah, pero me fui al ácido Ah, pero me fui al ácido Ah, pero me fui al ácido ¿Cómo, chulia? Subí con esto Subí el muro Ahí tú Cuesta mucho Eh, cuesta infinito Con el rodillo Era Algo Pero con el frisil Bueno, estaba imposible Oh, no Ahí Ah Ah Chis, no, a ver Ah Tengo que ser más rápido Pero no quiero gastar mucha energía Todavía Uhhh No alcanzé a activar el Cracking Y ahora ya está pasando Lo que debería pasar O sea Saliendo chup Cuidado Me fui al agua Va subiendo uno Uh Uhhh Ah Es la que viene Mata Ah Es la que viene Mata Ah Ah Pero ya No hay que ser Ahí no Chet No se vuelve Si me caí a las No me caí Pase, puta me lo que Pero Pero fue la técnica de la carna Que no Me pasé cayendo en realidad Te duro Se me voy a caer en la chuna Se me voy a caer en la chuna